Bueno, en esta guía se abordan varios aspectos vinculados a todo lo que refiere a la sedo de analgesia para procedimientos. Está dirigida a los pediatras, a los pediatras que se desempeñan en áreas de trabajo en donde se hacen procedimientos a niños y adolescentes que les generan dolor y o ansiedad. Y entonces ellos son los responsables de que estos niños no tengan sufrimiento, que no tengan dolor y que no tengan ansiedad. También dentro de este grupo de personas responsables están los que llevan adelante los procedimientos. Por ejemplo, los cirujanos, los cirujanos plásticos, los traumatólogos, que cuando van a hacer un procedimiento, trabajen en forma colaborativa con el pediatra responsable de la asistencia del niño, en que todo eso se realice en un ámbito de seguridad y sin sufrimiento para el paciente. También se abordan aspectos sobre los distintos procedimientos, sobre todas las etapas que hay que tener, porque hay toda una etapa de preparación previa. La asistencia requiere un conocimiento de los fármacos que se van a utilizar, de la farmacocinética, de la farmacodinamia. También tener en cuenta los efectos adversos que pueden aparecer y que hay que estar también preparados para poderlos solucionar si aparecen inconvenientes. El objetivo es trabajar en un ámbito de seguridad. Eso requiere no solamente la capacitación del médico a cargo de la sedoanargesia, podríamos decir, sino también al aspecto de planta física, de recursos materiales. Hay mucha logística en cuanto a lo que nosotros llamamos medidas no farmacológicas. A veces un ambiente adecuado para el niño, con una distracción, con imágenes, con un video, con una proyección de una película, la utilización, por ejemplo, de burbujas para distraer a los niños. Son toda una serie de que se llama mecanismos no farmacológicos que tienen un rol importante. No siempre es la utilización de un fármaco. A veces la actitud, el tono de la palabra, los gestos, explicar, el hablar con un tono adecuado, ofrecerle al niño distintas alternativas, un librito. Ahora, por ejemplo, con los teléfonos celulares, con la tablet, donde puede haber algo que lo distraiga, que le llame la atención. La participación de la familia es muy importante. Los familiares tienen que estar, el niño, si se puede, hacer, por ejemplo, sobre el regazo de la madre, en los brazos. No tiene por qué estar siempre acostado en una camilla, quieto, sino que puede estar sentado. Eso también contribuye. Esta guía cristaliza el trabajo de mucho tiempo, de esfuerzo, de diferentes colegas y de distintas especialidades. Este no es un tema que nosotros descubrimos ahora, es un tema que venimos trabajando desde hace años. Esta guía lo que hace es cristalizar el esfuerzo multidisciplinario de trabajar con variados colegas, con cátedras de la Facultad de Medicina, con el área programática del programa del Ministerio de Salud, el área programática de la niñez. Entonces se dio un ámbito interinstitucional, multiespecialidad, que eso le da una fortaleza mayor todavía. De esa forma colaborativa se logró un trabajo que, bueno, después de varios meses de intercambio, de opiniones, de discusiones, de llegar a consensos y acuerdos, logramos al final tener una guía que es una guía consensuada, acordada, y creemos que va a ser un muy buen aporte para los que se desempeñan la asistencia de estos niños.